Mi sonido es un chima mayor Que el cielo no es azul, ay amor, ay amor Es lo que dices tú, ay amor, ay amor Este bonito va dedicado en especial para mi hija Michelle Y para todos aquellos que conocen esta rolita Han de recordar la película de Coco Una película donde se recuerda a los muertos Hoy estamos en el piñón de los baños Y quiero recordar a un señorón Al señor Pablo Perea León Que fue, es y seguirá siendo El alma de los sonidos en México Y que mejor con su música ¡Escucha! Hoy ya escuchaste, este es un homenaje póstumo Para el señor Pablo Perea León Que fue, es y seguirá siendo El alma de los sonidos en México Este es su cumbia Guitarra es arcoiris Un éxito De mi padrino Puerto Faustoroso Escucha Hoy, riñón de los baños Para Gustavo Caspariano ¡Saludos! De mi padrino Puerto Faustoroso 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 Las calabas Para más ver la voz Kiko Pinti Escucha que ritmo Para sonido latigón Sabor en Colombia Guitarra es arcoiris Los éxitos De mi padrino Porque fraustoroso Hoy con el chivo mayor Anchitos son pases Guitarra es arcoiris Saludos especiales Desde la colonia 20 de noviembre Con gol por la fumante Para Jorge Rodríguez Y su esposa Mari Todo en el amor Espaso a paso Todo con calma Para poder entregar el corazón Y al final hasta el alma Para Mari De Jorge Rodríguez Escucha Esa es la punta de su peluche Para toda la familia Reguil Toda vigente de vuelta Romero Nuevo México Para Manuel Gutiérrez Siempre con el chivo mayor Sonido enigma Caribe 66 Hasta Prado Cerca de México Colonia de las Artistas Para Roma El humildad Un sabor Para el sonido largo Escucha Escucha Guitarra es arcoiris Hoy con el chivo mayor Ahora sí que a Don Paulito Los tenemos casi aquí enfrentito Bailando en el cielo Con gringo y con sabor Guitarra es arcoiris En cabina El chivo mayor La voz de Perciopeluche Saludos especiales Para la familia Serrano Baca Debate De bendita Ahí está Para la esposa De Jorge Rodríguez Con mucho pero mucho amor Para toda la organización Falco Atlanta y Ordea Guitarra es arcoiris Hoy en el peñón de los baños El chivo mayor Para Gabriel de la Rosa Toda la familia Hoy estamos en Sabora Colombia Peñón de los baños Sonido enigma Gracias por la invitación Gracias por la invitación Hoy en la sesión Uruguayo Hoy en el alto Sonuto de las esc idiomas Sonido en��raestructivo Sonido en el peñón de los baños Sonido en el peñón de los baños Sonido en la esc voridad Sonido en la casa A esta forma Manuel Gutiérrez Próximamente nos vemos Prado de Catepén En cabina El chivo mayor La voz de Tercio Peluche